Después de eso tuvieron que cambiar todo el sistema de rollado para traer los meteoritos en el norte y en el morito que está casi pegando con los Estados Unidos. Ahora, estos meteoritos son interesantes porque no sé si alguna vez han visto un meteorito en exposición, pero rara vez nos dejan tocarlos. Ahora les voy a pedir que lo toquen y me digan qué temperatura tiene. Frío. Es frío. Y a pesar del calor aún se mantiene frío. Y eso es porque casi todo este meteorito está hecho de metales. Casi nada de esto es roca. Es principalmente hierro, por eso tiene este color como rojizo. Entonces si se dan cuenta hay unas partes, sobre todo están lisas, que brillan. Si las alcanzan a ver. Esas partes ya no son hierro, son acero. Cuando el meteorito entró a la atmósfera se agarra tanta temperatura que se transformó en acero. Ahora, si se dan cuenta, aquí en el pedestal que tiene, no tiene ningún tornillo y se mantienen con el puro peso del propio meteorito. Cada uno de los pedestales estuvo diseñado para el meteorito en especial. Entonces, por más que uno empuje, no se cae. Sí, se cae un tiro solo. Diez mil kilos todavía. Ahora. Diez mil heavily. Amén.